José el Calvo y su artillería pesada Américo Mejía, lo tuyo Ahora se acostumbra, ahora se acostumbra entre las mujeres Ahora se acostumbra entre las mujeres Dominar los hombres, ay como ellas quieren Dominar los hombres, ay como ellas quieren Esa mujer chiquita, esa mujercita de cuerpo chiquito Esa mujercita de cuerpo chiquito Siempre se dispara como reborbito Siempre se dispara como reborbito Oye, Lala, bien malo, Lala ¿Supiste que a José Báez lo gobiernan en Mao? Así dice Ninguna mujer, ninguna mujer puede dominar Ninguna mujer puede dominar Andolente de hombre que se haga respetar Andolente de hombre que se haga respetar Unos son blandiquitos Unos son blanditos y otros son mamitas Unos son blanditos y otros son mamitas Eso no gobiernan mujeres chiquitas Eso no gobiernan mujeres chiquitas ¿Dónde están los pantalones de los que son mamitas? ¿Dónde están los pantalones de los que son mamitas? En la calle se los ponen, en la casa se los quitan ¿Dónde están los pantalones de los que son mamitas? En la calle se los ponen, en la casa se los quitan Yeah, mira Me dijeron que a Joche y Santo los gobiernan también ¿Cómo dice mi cachimbo en esta calle? Díselo de Capotá El mamita es el caballado ¿De quién? El calvo de Rosario Y los toneros ¡Oye, Anthony! ¡Este mano, Calvo! ¡Wow! ¿Dónde están los pantalones de los que son mamitas? ¿Dónde están los pantalones de los que son mamitas? En la calle se los ponen, en la casa se los quitan En la calle se los ponen, en la casa se los quitan Yeah, 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 yeah ¡Me manda esa! ¡Oye como dice mi cachimbo! ¡Esa es lo que está, calquillería pesa! ¡Vesad, vesdad! ¡Anyquien pueda! ¿Quién? ¡Solamente yo! ¡Es el único! ¡Trabaja, Dios es parte! ¡Y doy el parte! ¡Siguro, Virginia! ¡Siguro! ¡Mire, cabrón!